La ciudad de Red Ruff le dio la bienvenida a un nuevo árbol de Navidad. Mire, el último árbol murió a causa de vandalismo en el sistema de riego y el nuevo árbol proviene de Shingletown y fue donado por Sierra Pacific y La Page Company Incorporated. Tomó varias horas para ser montado y el nuevo árbol estará decorado y será iluminado el sábado para iniciar el desfile navideño de la ciudad. Está ubicado en las calles Pine y Main y permanecerá allí hasta el nuevo año.